Apenas salió así mire amén y uno dice Dios mío ese amén está raro hombre No hermano diga amén gloria a Dios Hay hermanos que la mascarilla pues con Toy mascarilla diga gloria a Dios hombre Porque el Señor lo está oyendo usted Glorifica y exalta al Señor con esas Palabras Dios lo fortalece poderosamente Hermanos aunque los tiempos de hoy Estamos difíciles que estamos separados Aleluya estaremos separados como humanos Pero delante de Dios Él está con nosotros Él camina con nosotros Él vive con nosotros Él obra por nosotros en el nombre Poderoso del Señor aleluya bendito sea el Nombre del Señor entonces en lo espiritual Den cuidado porque Él va a querer que Desmayes en la búsqueda de Dios Él va a Querer que desmayes en el que vayas en Busca del conocimiento del Señor porque Cuando tienes conocimiento de Dios cuando Conoces bien a tu padre celestial tú te Paras firme a poco no le ha pasado usted Cuando ha orado de repente está cansada Como con un problema y se pone una media Hora a orar y aclamar y a deslamar sus Lágrimas y su corazón delante de Dios Parece ser que algo pasa que adentro se Renuevan las fuerzas se renueva el Espíritu el alma y la carne y empieza Está diciendo gloria al Señor bueno dice Si me muero como dijo Pablo para el Señor muero y si vivo para el Señor Vivo ya sea que viva o que muera del Señor soy decía Él esa convicción te da Hermano el conocer el meterte con el Dios de la gloria pero cuando se Desconoce hermano este al Señor tu Dios A tu padre no hay una comunión con el Íntima hermano te da temor morir te da Miedo partir de esta tierra parece que te Da temor dejar tu carro tu casa tus Hijos aquí no pero cuando conoces a Señor vas a hablar como decía Pablo Pablo decía no sé qué desear dice si Quedarme aquí con ustedes o irme con el Señor que es muchísimo mejor decía él Porque allá hay cosas inefables dice Allá hay cosas palabras que no han Bajado el corazón del hombre Dice no yo ya quisiera estar allá decía Pablo pero cristiano cuando le falta Comunión le falta meterse más con Dios Dice ay es que mis hijos, ay es que mi Carro, ay es que mi casa, ay es que mi Trabajo, ay es que mis zapatos, ay es que Mi falda, ay es que mi pelo, ay es que Acá y es acá no si tan sólo Dios te Presentara un poco de lo que hay allá Diría Señor gracias Dios quiero estar Allá, yo quiero subir allá, yo ya quiero Estar allá Señor bendito sea el nombre Poderoso del Señor Lo tremendo es que hermano este estamos Tanto cuidándonos de esta cosa que está Pasando y la muerte nos puede sorprender En cualquier rato Verá que sí en cualquier rato nos puede Sorprender el día que el Señor nos Llame a su presencia Mire muchos en este tiempo no nos llevó Esta cosa pero en un accidente de otra Cosa han muerto ya Han fallecido se han ido de esta tierra Y como nosotros estamos en estrecho Ya sea de la venida de Cristo para irnos Con él o lo que él nos llame antes para Reunirnos con el Señor Entonces hermano yo le digo a quien no Le da miedo la muerte Aunque aquí hay profetas que aún desearon La muerte y no se las dieron Si Elías un hombre de Dios Le pidió la muerte al Señor y no se la dio A usted Le dice Señor quítame la vida Le dice no y no murió Elías se lo llevó Vivo Porque Dios no cumple antojos hermano O sea tú vas a cumplir el ministerio Que Dios te ha dado no sé cómo pero lo Vas a cumplir porque Dios así lo ha establecido Y como dijo Pablo y aunque me muerda Esta serpiente no se preocupen no voy a Morir porque tengo que llegar allá Testificar hablar a declarar las cosas Poderosas del Dios de la gloria dijo Él démosle palmas al Señor con todo Nuestro corazón aleluya bendito sea el Señor para siempre Entonces miramos que lo espiritual es un Área que el enemigo quiere frustrarnos Porque no conocer a Dios y su palabra Sus caminos Lo que nos indica en su palabra Vamos a claudicar en el camino de Dios Pero conociendo al Señor en intimidad En oración Hermano de veras cuántos oraron hoy Solo seis Pero no sé qué oración hizo porque no sé Porque la oración da fuerza La oración da poder La oración da ánimo Yo he orado y no crea que me levanto Ay qué oración No, no cuando yo termino de orar Aleluya gloria al Señor bendito sea el Señor Alabado sea el Rey gloria al Rey Bendito sea el Rey Y ando ahí gritando y hasta mi niña me Dice la chiquita ¿Qué haces papi qué haces? Pues gloria a Dios hija Y ella empieza Hasta otros contagias cuando hablas con Dios No los contagias de eso que está allá afuera Contagialos del Espíritu de Dios De la gracia de Dios De la bondad de Dios De la bendición del Señor en tus vidas Dele palmas al Rey con todo el corazón Aleluya Bendito sea el Señor para siempre También el enemigo hermano quiere Hermano que te rindas en lo moral Que te entregues a las pasiones de este mundo Que vivas una vida mundana Sin acordarte de Dios Viviendo una vida apartada del Señor Aunque conozcas a la palabra un poco Aunque no la conoces y andas desmundando Por allá Quiere desarreglar tu vida Que Dios ha ido arreglando cada día Porque Dios ha ido arreglando nuestra vida ¿Verdad que sí? Del pantalón apretado a las damas Les ha puesto una falda bonita ¿Verdad que sí? Pero el diablo quiere cambiar Porque dice Ya tanto tiempo con esa falda Te ves santurrona Media rara Extraña Mira ¿Y por qué así? Te dice el diablo Y como la carne dice De veras ¿Verdad? Pero un ratito el pantalón apretado Para enseñar algo No, yo no creo que esté tan mal Dios no lo ve mal Dice Yo creo que Dios no lo mira raro Tú eres la exagerada Los hermanos son exagerados El pastor Santiago No, ese es más exagerado todavía Y ahí empieza la hermana A empezar a poner Igual el hombre Para hablarle a las otras damas Que no son sus esposas A picotear por ahí Lo que no deben Si estamos aquí O no estamos aquí Entonces miramos Que la palabra de Dios Hermano Nos quiere El Señor nos quiere Estar arreglando moralmente Pero el diablo Nos quiere desarreglar Lo que Cristo Ya ha ido arreglando En nuestra vida Hasta nuestra boca Nuestra forma de hablar De pensar De sentir Nos la ha ido cambiando El Señor ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Nos la ha ido cambiando Y usted dice Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermano Y así anda en todos lados ¿Verdad? Antes decía No sé ni cómo Pero la cosa es que Dios nos ha ido cambiando Y a lo moral Que ya no andamos En los alterios En las afonicaciones En toda esa clase De basura del mundo Y que por eso Esto que está pasando Se ha complicado más Porque la gente No tiene cuidado Y sale sin tener temor Y va y pone en riesgo A toda la sociedad Usted no ha andado en eso ¿Verdad hermanos? Que bueno Me alegra Lo felicito En el nombre de Cristo Si porque pues nosotros Ya no tenemos que andar En eso Entonces dice la palabra Verdad que En lo moral Tenemos que tener cuidado Que no nos desarregle El diablo tremendo Verdad que tengamos Nuestra mente limpia Cada día Palabra de Dios Nuestros pensamientos Nuestros deseos Nuestros sentimientos Que sean al orden De la palabra del Señor Amén Y en lo físico En lo físico Verdad Aleluya Lo bueno que aquí Gracias a Dios Que todos y todos Nos sentimos hermosos De parte de Dios ¿Verdad que sí? Está a gusto Con lo que Dios Le dio a usted No se ha operado Nada ¿Verdad? Nadie se ha operado Nada ¿Verdad hermanos? ¿Verdad? Porque eso es como No estar de acuerdo Con lo que Dios Te dio Yo me acuerdo Que cuando no tenía Al Señor Yo estaba traumado Por la estatura Que Dios me dio Porque mi papá Es alto hermano Era alto así Él ya falleció Alto Y mira yo Mi papá Lo tengo en una foto Y decía ¿Y por qué yo no salía así? Y yo hermano Me tomaba unos tónicos Así me los tomaba Miren por misericordia Dios Estoy vivo hoy Porque no sé No sé ni cómo No me No me Intoxiqué Me agarraba Porque miraba El muñequito Así con los brazotes Y alto Me los tomaba Y decía yo Hasta así hacía Y nada que crecí Nada que crecí Miren Pero cuando el Señor Me llamó Le decía Señor Pero mi papá Era alto Pero yo así Te quiero chaparrito Y así me vas A servirme Dijo Así que déjate Ya de cosas Me quitó Eso que traía Y hoy le doy Gracias a Dios Por mi tamaño Por mi pelo Por mi nariz Por mi todo Lo que el Señor Como Dios Me ha hecho Mis hermanos Amén o no Amén hermanos Aleluya Gloria al Señor Verdad Porque ya Dios No dio lo que somos Ya Dios Lo puso Ya Dios Te dio ojos Grandes Pequeños Nariz Chiquita Grande Dale Gloria a Dios Dale alabanza Al Señor Por ello Lo bueno Es que está sano Está sano Tienes todo Tienes tus manos Tus pies Tus ojos Aleluya Está sano Para la gloria Del Señor A veces uno No entiende Al hombre El blanco Está en la playa Soleándose Para que Ponerse negro Y el moreno Se está poniendo Un montón De cosas Para hacerse blanco Total que el hombre No está de acuerdo Pero cuando Dios Ya libera al hombre Y el hombre Dice gracias Señor Por lo que me has dado Alabado sea tu nombre Dice Dios Alabado sea tu nombre Señor Aleluya Entonces no te rindas Verdad En lo que el diablo Quiere Llevarte Hasta allá abajo He mirado yo Personajes de la parándula Verdad hermanos Que en un tiempo Están tan bonitas Y se han hecho Un montón de cosas Han quedado Horribles Horribles hermanos Pero por qué Porque no están a gusto Con lo que Dios Les ha dado Entonces miramos También en lo material En lo material Dios quiere Seguir bendiciendo Tu vida Dios quiere Dios quiere Que tu bendición Material Siempre esté Fuerte Robusta Y Dios te dice Que te va a bendecir Te va a sacar adelante Verdad Como no sé Pero lo que va a hacer Lo va a hacer Sacarte adelante El Señor Porque es su promesa Es la promesa Del Señor Pero también Tú tienes La llave Él te ha dado La llave La de bendición Material Dice que Él bendice ¿A quién? Al dador Alegre Aquel que da Con alegría La obra del Señor Aquel que Cuando Dios Lo bendice En trabajo En bienestar Con un buen Cheque O con poco Cheque Él siempre dice O ella siempre dice Señor Primero estás Tú Toma lo que Te corresponde Y ahí tú dirás Lo que se tiene Que hacer con lo demás Y mira ese dinero Te abunda Hasta pagar Lo que no tenías Que pagar Así es Pero por qué Porque dais promesa Que dice Dios bendice Al dador Alegre Dice ¿Verdad que así Hice la palabra? O sea Al que da Con alegría Que no anda Diciendo Es que no tengo Para esto Es que no me Alcanza para esto Es que quisiera Dar pero me Mira mejor Es que confíes En Dios Porque si alguien Puede hacer algo Grande y poderoso En tu economía Es el Señor Es el Señor ¿A poco no te bendijo En este tiempo Que no había trabajo? A ver ¿Acaso no te dio bendición Sin trabajo? Tú hermano Hay quienes sin trabajar Les llegó un cheque No sé cuánto Ahí dormido Les llegó Oiga usted ¿Verdad que gente Que estaba durmiendo Les llegó el cheque? Y los primeros ¿A dónde lo fueron A gastar? Antes de dar Su diezmo Al Señor ¿Estamos aquí O no estamos aquí? Bien alegres Para dar el cheque Pero bien duros Para darle al Señor Y eso es lo que Dios No quiere Por eso a veces Se cierra la puerta Le das opción Al diablo A que se te cierre La puerta Entonces por eso El Señor Quiere que tu economía Hacía fuerte Amén Entonces no te rindas No te eches para atrás Dice Señor Esfuérzate Y sé valiente Ahora Ahora que mira Lo que está pasando Lo que está sucediendo Ahora menos que nunca Debes desanimarte Ahora menos que nunca Debes de rendirte Ahora más que nunca No importa cómo estés Avanza 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 Porque ya está más cerca Que cuando creímos Nuestra redención Con todo lo que estás viendo Ahora menos que nunca No te rindas No te echas para atrás No te estanques Ahora avancemos En el nombre del Señor Caminemos Con fe en el Señor Que alcanzaremos Lo prometido Que llegaremos A la tierra Que el Señor Nos ha dicho Que estaremos allá Por toda una eternidad Aleluya Bendito sea el Señor Para siempre Los tres acontecimientos Que le pasaron A este siervo de Dios Al apóstol Pablo ¿Cuántos han leído La vida del apóstol Pablo? Ese hombre hermano Por el evangelio Si sufrió Vea conmigo 14 de libro Los hechos Hechos de capítulo 14 Y versículo 19 ¿A cuántos los han apedreado Por el evangelio? Verá apedreados Así como hasta allá Verlos como muertos Verá este hombre Por el evangelio hermano Ya lo tenemos 14 de 19 Gloria al Señor Oiga lo que dice La palabra del Señor Entonces vinieron Unos judíos De Antioquía Y de Iconio Que persuadieron A la multitud Y habiendo apedreado A Pablo Le arrastraron Fuera de la ciudad Pensando Que estaba muerto Pero rodeándole Los discípulos Se levantó Y entró a la ciudad Y al día siguiente Salió con Bernabé Para Derbe Dice Oiga bien Ahí bien hubiera dicho Él no Para qué seguir Para qué servir Al Señor Si en vez De que me reciban Con besos Y abrazos Me maltratan Me apedrean Me sacan Como muerto Pero él no se rindió Al contrario Dice que entró A la ciudad Y al otro día Salió A llevar el evangelio Otra vez Ese acontecimiento A cualquiera Lo puede desanimar Yo una vez Estaba llorando De tristeza Señor Dice ¿Por qué lloras? Pero vea Cómo se pone Uno por cositas Que le pasan Pero lloraba En el altar Y como que ¿Qué tienes? Me echaron agua Por publicar Tu palabra Señor Me echaron agua Dice Dale gracias Dame gracias Porque no te apedrearon Te echaron agua No duele Así me oí La voz de Dios No te tiraron Una piedra Un chinchón Un morete Simplemente Te mojaron Seca Te bañate Ya estás listo Para la guerra Dice el Señor Así me dijo Dios Y me levanté Hasta triste Señor no me consoló No me habló bonito No es que a veces Dios así habla Porque Él quiere Que te esfuerces Y seas valiente Que sepas Que estás en una guerra En una batalla Diaria Y que el diablo Está buscando Todos los medios Y va a buscar Todos los medios Para que no termines Esta carrera Para que no acabes Esta carrera Porque eso dice la Biblia De que si fuera necesario Van a ser engañados Los escogidos Dice la palabra Entonces tú ya fuiste llamado Ya tienes el boleto En la mano Para llegar allá Cantando Y glorificando a Dios En aquel lugar Pero el diablo Está tratando Buscando la manera De ver Cómo te detiene Cómo te desanima Pero que el Señor Lo reprenda Porque vamos a pelear Y vamos a llegar En el nombre poderoso De Cristo nuestro Señor Aleluya Bendito sea el nombre Poderoso del Señor Qué bueno es el Señor Hechos capítulo 16 Y versículo 23 Ya vamos a ir terminando Amén Gloria al Señor Porque Él es bueno ¿A cuántos los han metido A la cárcel Y se los han azotado Por el Evangelio? A nadie Gracias a Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Porque Hasta el día de hoy No hay eso ahorita aquí Vea lo que dice aquí Hechos 16 Versículo 23 Después de haberles Azotado Mucho Oiga Hasta dice Y aclara Después de haberle Azotado Mucho O sea que Le dieron sin compasión A este siervo de Dios Le dieron sin misericordia Sin piedad Le dieron al apóstol ¿Verdad? Mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad El cual Recibido este mandato Los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies Con el cepo O sea que el cepo Era una Un instrumento De Como de tortura En los pies Y ahí los tenían Amarrados Ahí estaba Pablo Y estaba el otro hermano Con Pablo Pero dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas ¿Qué dice que estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos del cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Oiga lo que hace Un cristiano Que habla con Dios O sea Pablo No estaba dispuesto A rendirse Lo sacaron De las calles Y lo metieron A la cárcel Y le dijeron Aquí lo vamos A silenciar O sea que el diablo Quiere silenciarte Quiere apagarte Para que no haya Una alabanza A Dios En tu corazón Para que no haya Una exaltación A tu Dios Pero la alabanza Y la oración Se siente más rica Más bonita Más sabrosa Cuando estás en medio De una lucha Y le cantas a Dios Alabas a Dios Glorificas a Dios Porque sabes Que estás batallando Tienes problemas Pero como dice Aquel canto Que quieres Dios quiere una alabanza El mejor En vez de tu quejar Dice la alabanza ¿La oye usted? Entonces el Señor Estaba viendo a Pablo Allá ¿Usted cree que Dios No estaba mirando A Pablo Y así las hay metido? Claro que los estaba viendo Mira a veces Los propósitos de Dios No son como tú Los piensas Los propósitos de Dios A veces suelen ser Dolorosos Estremecedores Esos propósitos A veces nos van a hacer Llorar Estremecer Porque Dios Quiere mostrar su gloria Su poder Su grandeza Al Dios Que tú sirves Entonces aquí Pablo no era fácil Azotado Encarcelado Metido hasta adentro Con el cepo Dijeron aquí Lo silenciamos Lo callamos Para que no hable más De Dios Para que ya no le cante A Dios Para pagarlo Para desanimarlo Para debilitarlo Y para cegarlo Dijo el diablo Pero viene este hombre Dice Empieza a cantar Aquel canto Que dice No puede estar triste Un corazón Que tiene a Cristo No puede estar triste Un corazón Que tiene a Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios ¿Verdad que si estaba Cantando Pablo y Silas? Y de repente Dice que empezó A estremecerse Ese lugar O sea que cuando usted Hermano Busca a su Dios El ánimo de nosotros Debe estar así De este calibre Este debe ser Calibre del ánimo Del cristiano Del día de hoy Este debe ser El calibre Del ánimo Del cristiano El día de hoy Pero lamentablemente Por causa De que como Hay tantas ocupaciones En la vida Descuidamos Lo más importante Que es Platicar con Dios Porque estos hombres Eran hombres de oración Hombres que buscaban A Dios Hombres que se acercaban A Dios Hombres que hablaban Con Dios Pero cuando usted Es una persona Que se levanta Camina Se duerme Y no se acuerda Que tiene que hablar Con Dios Que ánimo puede tener Que ánimo puede tener Usted o yo Si no No tenemos Esa fuerza Esa Ese poder Que Dios Inviste Aquel corazón Cuando uno Habla con Él Pero cuando uno Habla con Él Anda hasta sonriendo Con toda la gente Usted Hasta en el carro Cantando Y la gente Se le queda viendo A uno Y uno va cantando Va cantando Y la gente dice A ver que tendrá Pero siempre anda Contenta esa gente Así como Pablo Aquí era para sentirse Triste, desesperado Pero en vez de eso Empezaron a cantar Usted cree que no De lo dían La espalda Las piernas El pecho De todos los azotes Que le dio Usted cree que no Les dolía Claro que si les dolía Claro que si les ardía Claro que si Hasta quizás Esta fiebre Les dio ahí Calentura No podían dormir Del ardor De los azotes De los moretes Que le habían hecho Pero en vez De estarse quejando Dijeron Alabaremos al Señor Exaltaremos a Dios No se rindieron No dijeron Ya saben que Está bien Ya sáquenos Ya no vamos a hablar De Dios Ya no vamos a ir A la iglesia Ya no vamos a leer La Biblia Ya no vamos a ayunar Ya no vamos a ir A los retiros Ya no vamos a cantar Ya no vamos a ir Con Dios mío Como es fácil Para el cristiano Dejar todo lo de Dios Vea Si algo le pasa Al cristiano En la vida Lo primero que abandona Son las cosas de Dios No ha visto usted eso Si al cristiano Le pasa algo Ya no viene a la iglesia Ya no ora Ya no se le ve En la iglesia Y ese es un error Es cuando más Debe estar en la iglesia Es como hizo Pablo Para él hubiera sido fácil Decir Para que seguir a Cristo Para que cantar Para que buscar a Dios Para que pregar el Evangelio Si miren donde estoy O como estoy Sin embargo Él no dijo eso Él canto al Señor Glorificó el nombre de Dios Hechos 28 Esta y otra más Y terminamos Amén Aquí miramos En el afragio Y aquella oportunidad Cuando Pablo Iba por el mar Y se levantó Una gran tempestad Y todos aquellos hombres Andaban Ahí Tratando de ver Cómo salvarse Pero Pablo Bien tranquilo Dice ¿Saben qué? Tranquilos Dios ya me dio La vida de todos ustedes Nadie va a morir Se va a perder todo Pero las vidas Se van a salvar Dice ¿Verdad? Pablo dice 28 1 Dice Estando ya a salvo Supimos que la isla Se llamaba Malta Y los naturales Nos trataron Con una poca humanidad Porque encendiendo Un fuego Nos recibieron A todos A causa de la lluvia Que caía Y del río Y del frío Entonces habiendo Recogido Pablo Algunas ramas secas Las echó al fuego Oiga bien Y una víbora Huyendo del calor Se prendió En la mano Cuando los naturales Vieron la víbora Colgando de la mano Se decían unos a otros Ciertamente este hombre Es homicida A quien es A quien dice Escapado del mar La justicia No deja vivir Pero él sacudiendo La víbora En el fuego Ningún daño Ningún daño Padeció Ellos estaban esperando Que él se hinchase O cayese muerto De repente Mas habiendo Esperado mucho Y viendo que ningún mal Le venía Cambiaron de parecer Y dijeron Que era un Dios Dios dice Oiga O sea que ve Que el diablo Busca todas las maneras Para ver Cómo lo desanima uno Cómo lo desalienta Cómo lo desacredita uno Agarró este Por eso es que Nos reunimos aquí Todos ustedes Son una ramita Y si juntos Alabamos a Dios Esa víbora Que está molestando A alguien Va a tener que correr Va a tener que huir Va a tener que salir Pero todos tenemos Que hacer Hermanos Una fogata Espiritual Poderosa Por si uno Alguien por ahí Viene enfermo Alguien por ahí Viene con problemas De eso Que le duele aquí Que siente esto Que siente allá O de la manera Que siente En medio de la alabanza En medio de la reunión De los santos Se levanta el fuego Se hace un fuego Y tiene que salir todo Tiene que irse todo Tiene que moverse todo Como dijo Pablo Y sacudirse 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 En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Aleluya Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Entonces hermanos Nosotros Tenemos un camino Que recorrer Cuanto tiempo Nos falta Para terminar Esta carrera No lo sé No lo sé Posiblemente A usted o a mí Me quede un día Una semana Dos años Tres años Antes que venga Cristo Quizá muchos De nosotros Nos vayamos antes O nos vayamos Cuando Cristo Venga No sé cuánto Tiempo Falta Pero lo más Importante Es que no te Rindas No te detengan No te estanques Sino que se Esfuérzate Dice Señor Y sé valiente Habrán muchas Cosas En el camino Pero lo que Quiere Dios Es que tengas Cuidado Con el temor Tengas cuidado Cuando el temor Llega A visitarte Por causa De lo que Estás viviendo Lo que Estás pasando Lo que Está aconteciendo En tu vida En tu familia En tu hogar En tu economía En tu salud Ten cuidado Con el temor Ten cuidado Con el temor Porque el temor Te puede Cegar Te puede Desanimar Te puede Debilitar Te puede Apagar Y te puede Dejar Ciego Tienes que Tener cuidado Con el temor En agarrarlo Y hablarle Y hacerle saber Que no te va A hacer ningún Daño Y lo puedes Hacer un lado Moverlo No te digo Que no se va A sentir Porque si Se siente Se siente El temor Cuando uno Está pasando Algo Porque viene Que voy a hacer Que va a suceder Ahora como Le voy a hacer Eso es Algo normal Del ser humano Pero ya que Que ese temor Te invada Y ya no Mines que la gloria De Dios Puede manifestarte En tu vida Que Dios Puede obrar Poderosamente Que Dios Puede sacarte En victoria Si ya no ves Eso Necesitas Sacudirte En esta noche Necesitas Sacudirte En el nombre Del Señor Necesitas Hacer a un lado Todo eso Y mirar La gloria Del Señor Tu Dios Que te va a sacar Victorioso Bendecido Para la gloria Y la honra De su nombre Aleluya Y ahora si Para terminar Me la tengo En la memoria Y esta mujer Siempre me gusta Sacarla En esta clase De temas Es aquella mujer Que tenía una hija Endemoniada Y que venía Detrás del Señor Y que ella Quería que sanaran A su hija Y cuando los discípulos La miraban Dicen Correla No le hagan caso Correla Ya cuando está Enfrente del Señor El Señor le dice Hija Este pan No es para los Perrillos Es para los hijos Le dice Verá que si le dice Pero ella no se rindió Con tal de alcanzar Su milagro Si tú quieres Un milagro Una victoria Una bendición No debes De rendirte No debes Decir el Señor Sabe No, no Tienes que pelear Esa bendición Y vas a tener Que pasar muchas cosas Si quieres la victoria Si quieres la bendición Esta mujer El mismo Señor Le dice Perrita Verá que si le dice Señor Esta comida No es para los perrillos Es para los Amos Le dice Pero esta mujer De ese golpe Fue una gran cachetada Al orgullo Hermano Porque Dios sabe Pegarle bien Al orgullo Del hombre Porque el hombre Por si es orgulloso No tiene donde caer muerto Pero es bien orgulloso Es bien orgulloso El hombre Verá que es bien orgulloso El hombre Se siente la divina garza Acá Pero Dios sabe Donde pegarle al hombre Donde sacudirlo Y a esta mujer Le dice Esta comida No es para los perrillos Ahorita No te corresponde Y que le dice A la mujer Ah pues yo no me voy Ya me dijiste perra Aquí te voy yo Hay que saber Hablar con Dios También Hay que saber Hablar con el Señor También Hay que saber Dedicarle unas palabras Que conmuevan El corazón Del Señor Porque el Señor Estaba esperando La reacción Posiblemente Esta mujer No me dijo Perrita Ya para que No este Ni me ama Me vio como perra Ya para que Pero quería el milagro Quería el milagro Y le dice Señor Está bien Está bien Lo que tú dijiste Se oye feo Horrible No me gusta No me agrada Pero aquí te va Algo que te va A quebrar El corazón Señor Preparó Esas palabras Y le dice Señor Acuérdate Que aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De su amo Le dice Quebró el corazón De Dios Y dice Hija Toma Vete de aquí Con tu milagro Le dice No se rindió A pesar de todo Lo que le dijeron Hubo varios estorbos En su vida Pero no se rindió Alguien quiere milagro Alguien quiere bendición No te rindas Quieres ver a tus hijos Rendidos A los pies No te rindas El diablo te va a decir Mira Ya para qué hora Ya para qué le buscas Si ya tu hijo Está más perdido Allá Ese se va a morir Así ya Ni Dios lo cambia Ese si es una mentira Grande Porque Dios Si cambia Dios Si transforma Dios Si obra En la vida Del hombre Pero lo que pasa Es que nos rendimos Nos echamos Para atrás Y nos estancamos Y ya no peleamos Esa batalla Por eso el tema De hoy es No te rindas El gigante Puede ser grande Robusto Fuerte Pero que no se te olvide En tu corazón Que el Señor Tu Dios Va contigo A donde quiera Que vayas Y peleará Por ti Y aquel Que conspirare Contra ti Caerá A los pies Del Señor Pongámonos De pie En esta hermosa Tarde Y vamos a orar Vamos a orar Y a darle Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios